¡Muchas gracias! Para que lo hagamos mejor y sobre todo pues estar en contacto con ellos, pues para nosotros es bonito y para ellos es más que bonito, ¿no? Porque estar frente a sus ídolos, pues es bonito. Uno tenía ganas de venir, empezaba a conocer un poco lo que es todo esto, ahí nos hablaron, la cantidad de gente que va a venir, así que bueno, cada vez se nota lo grande que es este club. Creo que viene bien también que vengamos a conocer un poco del ambiente que rodea el Valencia y nada, pasar aquí un poco el tiempo agradable con la gente, filmar un poco de las fotos y eso y retribuir de cierta forma el cariño que ellos tienen por nosotros.